El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, inmunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Son los pacos. Los jueces. El Estado. El presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eras tú. ¡Vamos con Julián! El violador eres tú. ¡Vamos con Julián! ¡Vuelve tranquila, niña inocente, sin preocuparme en el bandolero! Que por tus sueños, dulce y sonriente, ven a tu amante carabinero. ¡Que por tus sueños, dulce y sonriente, ven a tu amante carabinero!